¿Me encantas? ¿Qué más, mamacita? Mi vestidito. ¿Qué te gusta para ti? ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué vamos a hacer? Ven, ven, ven. ¿Qué onda? Escóndete acá. Oye, no salgas. No vayas a salir. Silencio. Un momento. Hola. ¿Bien? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Cómo estás? Espera, espera, espera. Ay, ¿qué pasa? ¡Rapidilla! Espera, espera. ¿En serio? ¿Tanta acosadera para mí? No, no, no. Es que nos pueden ver. Ay, claro que no nos van a ver. Nadie nos... No, 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 no. Aquí no podemos. David. ¿Es en serio? Aquí no podemos, aquí no podemos, ¿sí? Aquí no podemos. Mira. Ya. Cálmate, ¿sí? Aquí no. Es que abajo están todos y no pueden ver. ¿Desde cuándo te ha importado eso? Mamacitas, espera. Aquí no, ¿sí? ¿Por qué no lo intentamos allí? Ahora, ahora apenas todo termina abajo, salimos y nos vemos allá. ¿En serio? ¿No lo juras? Sí. Ya, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo que veo? ¿Qué veo? ¿Davi? Es en serio, David. ¿Sí? ¡No, es que yo era la única! ¿Cómo puede meterse con mi prima? ¡Ay, deja la boboa! Si ella se la tiró encima. ¡No, pues sí, se la tiró encima! ¿Tú bien no viste? Y yo pensé que usted llamaba solo a mí y vea con las que me saquen. Ay, ¿ahora qué? ¿Se va a venir a preocupar? No sea descarada. Usted es la que menos tiene que reclamar aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Usted sabe todo lo que se le aprezca por eso. Yo pensé que usted de verdad me quería a mí porque le gustaba eso, pero yo veo que a usted le gusta sin todas. ¿Y sabe qué voy a hacer? Me voy a encargar porque usted no va a estar solo conmigo. Me voy a encargar de que todo el mundo se le cuente lo perro y asqueroso que usted es. Le voy a contar todo a mi hermana, ¿sí? ¿Y a quién le vas a contar? Solitamente. ¿A quién? ¿A quién le va a contar? A todo el mundo que se encuentra lo perro que usted es porque es que yo pensé que usted era solo para mí y veo con los que me sale. Eso es un descarado. ¿Y tú le vas a contar? ¿Ah? ¿Tú le vas a contar sabiendo que tú tienes todas las de perder aquí? ¿Ah? ¿Tú tienes todas las de perder? Pues sí, yo no tengo mucho que perder. Usted sí tiene mucho que perder. No. Porque usted lleva mucho tiempo conmigo. En últimas, ¿quién va a quedar como la mala del paseo tú? No me interesa. Porque usted tiene que haber sido solo mío. ¿Sabe qué? No quiero hablar con usted. Ahorita bien. Mucho cuidado con lo que dice. Mucho cuidado con lo que dice. Mucho cuidado con lo que dice. Pero mal nacido. Vaya tanto. Vamos. Vamos. Familia, verdad que apareció mucho que le tengan podido venir. Yo sé que es entre semana, que es el tiempo y todo, pero muchas gracias, de verdad que vale la pena que hayan venido. Oye, eso no importa, estamos aquí, es para apoyar. Bueno, esperemos a que baje David, que no les puedo contar esto sin él. No sé por qué está tan demoradito. Ay, bien. Buenas. Hola, amor. Ay, gracias. Él es el mejor. ¿Por qué te demoraste tanto? Porque me cogí un dolor de estómago tremendo. Pucha, estaba... Les pido una disculpa, pero ya, ya, ya se ilusioné todo de la vida arriba. Pues nada, creo que ya es tiempo, ¿cierto? Sí. Que los invitados sepan la guerra, no decirles tiempo. Bueno, como muchos ya saben, David, yo llevamos muchos años, cinco años para ser exactos, y hemos decidido que ya es momento del primer paso, o en el siguiente paso. Y estamos comprometidos. Entonces, me pidió que fuera su esposa. ¡Oh, qué esposa! Oye, comparte la alegría de tu hermana. Mi niña, yo estoy feliz porque yo sé que tenías un gran hombre, y espero que esto sea para muchísimos años. Entonces, yo sé que tu hermana esposa, tu santa madre, de estar feliz allá en el cielo, por eso. Gracias, papá. Gracias, papá. Muchas gracias. Pero tener esa gran familia para mí es lo mejor. Pues déjame decirte, hermana, que donde duren más, David se toma hasta el agua de los floreos. No es el momento para peleas entre hermanos, no más. ¿Por qué dices eso, Lucía? Tú siempre añadió mi felicidad, ¿cierto? Mis momentos. No le prestes atención. Papá siempre hace lo mismo. Tranquila, dice así. Tranquila, me está acá al lado. ¿Qué necesidad hay? Ese hombre que usted tiene al lado, su novio, su tal prometido. La verdad, hermanita, es un mentiroso, es un perro mal nacido, ¿por qué la está engañando? ¿Qué? Con una, con dos. Mentira. ¿Sabes con quién? Con la linda primita que tiene acá al lado, con esa linda prima hermosa, que usted la coge tanto y la tiene tanto. ¿Por qué dices eso, Sofía? No te sacas. ¿De dónde lo sacas? Yo lo tengo grabado, primita bella, hermosa. Ay, yo no lo pongué. No, eso es una trampa, hace que no le pongas cuidado. La trampa, ¿qué? ¿Qué coñita? Mi amor, ¿qué es eso? No me toques, no me toques, lo estoy viendo, mira. ¿Tú qué hacías con mi prima? Eso fue ahorita, ¿pero por qué? No, mi amor. ¿Por qué estás encarada? ¿Cuántos tiempos llevan juntos y yo sin saber nada? Lo que les puedo explicar mejor es que eso es una trampa que me tendieron a dejar de mí. Espera, ella dijo por dos personas, entonces ¿quién era su cuña? ¡Sofía, te clara! Se debe ser tan mentira, no importa. ¿Qué más? ¡Sofía, quién es la otra persona! ¡Sofía, me lo dices ya! No más, veneno, no más. ¡Me lo dices ya! No, mi amor, calma. No, yo sé qué va a decir. Conmigo. No, ¿por qué? Hace dos años, me debemos corporal y me enamoró. No te lo sabies, mami, yo no sé qué pasa, pero yo no sé qué pasa, pero yo no sé qué pasa, mía. Porque siempre, siempre tienes que mirar lo mío. Vete. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto conmigo? ¿Por qué no consigues tu propia vida? ¿Por qué te tienes que meter siempre en la mía? Dame tú, ¿qué sabés? Te odio con todo mi corazón. No me partiste en todo. Y tú, prima, nosotros te adorábamos. Ana. Ya le hicimos en mi mobilia. Ya, deja el show, empezamos en la tarina, ¿ok? ¿Qué te parece? A mí no eres así estúpida. ¿Cómo? Claro que te mantienes en todo. ¡Lejos de mis cargas ya! ¡Lejos de mis cargas! Pero por hombres, no peleo. Menos por insignificantes. ¡Ay, no! ¡Y tú te vas también! ¡No quiero nada de ti! ¡No quiero nada de ti! ¡Te vas! ¡Te vas de mi cuerpo! ¡Te vas! ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho para que siempre me hagas esto? ¡Yo te odio! ¡Te vas también con ellos porque yo no te quiero esperar en mi vida! ¡Me destruiste la vida! ¡Te vas ya! ¡Te vas! ¡Te vas todo! ¡Te vas todo! ¡No quiero a nadie en mi casa! ¡Nadie! ¡Papá! ¡Ay, mi papá! Debemos aprender a respetar a nuestra pareja, valorar cada momento, valorar cada detalle y por nada del mundo atrevernos a hacerle daño de cualquier manera. No sabemos el mal que podemos causar con cualquier decisión errónea. ¡Nadie! 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 ¡Nadie!